bonito, fíjate mira ¿sabe que se mira muy bonito? no, y aquí bien calientito se siente son pelos de jabalinos pero se mira se siente bien chido ¿se han visto películas que salen con eso? se llaman gabardinas o no se como se les llame pero se miran bien chidas, ok a ver, vamos a abrocharla aquí no hay tan caros tan caro todo eso pero bueno, hay que vestirlo bien mira una chamarrita Louis Vuitton vamos a ver como nos queda esta no, no, no andamos invirtiendo comprando un montón de ropa y todo para las presentaciones esta también me la puedo llevar a la soca esta es un poquito huanga de las mangas pero de aquí es así unos lentecitos, unos tenecitos blancos o algo, unos tenecitos azules y amonos unos lentes azules también, algo que combine y das el gatazo ahí y amonos tenemos que buscarle y yo sé que si se viste uno se viste uno así se ve uno más juvenil se ve uno más más decente y con la pegana el sombrero con todo respeto la señora de la casa sacó el abrigo que heredó de su abuelita y ahora se lo quiere poner cabrón no mames en serio y dices es que ya voy a usar otra ropa para verme más joven güey no te puedes ver más joven a los 40 años güey o sea entiéndelo cabrón entiéndelo no tienes 20 años eres un pinche chaburruco guanabí que no o sea no mames cabrón te ves ridículo o sea y más que vas y compras las cosas en los callejones ya vimos lo de los lentes dijiste ay ahorita voy a decir como que como que me los encuentro güey si sabemos que todo todo lo que compras lo compras en los callejones aunque venga en cajas de Louis Vuitton y todo eso ahí lo venden con todo y caja cabrón y como ya encontraste donde pues ahora quieres presumir pero no güey no mames yo también pudiera conseguir ahí bolsas de Louis Vuitton pudiera conseguir relojes Rolex todo güey pero todos son piratas cabrón pero güey entiéndelo no tienes 20 años te pongas la ropa que te pongas te ves chaborruco güey así que ya no mames cabrón